y Mariana me van a llevar con el centauro, entonces quiero saber dónde está el centauro. Él está cerca, cerca y muy pendiente. ¿Qué es muy pendiente, entonces? Él siempre está pendiente. ¿Por qué cree que no sabe de esta reunión? No. Quería escalar. Quería hacerme el muy caro. ¿Qué caro espera para matar a todos? Tranquilo. ¿Nadie le pidió que hablara? Tranquilo, tranquilo. Tú todo lo quieres rápido, ¿no? Dale chance. Pero es que no es necesario ese teatrito. Está haciendo bien su trabajo. Perdóneme, patrona. No. Demasiado tarde. Ándale. Eso que desde aquí me estabas viendo. Así es. Y te veías bien bonita, ¿eh? Me gusta este cuarto. Sí, ¿por qué? ¿No vamos a festejar, entonces? ¿Vamos? Vamos. ¿Y esas fotos? Ah, pues esas siempre han estado ahí. ¿No las habías visto? ¿Y cómo las iba? A ver si nunca había estado en este lugar. Claro. ¿Quién es ella? Ella. Ella es la traidora. Ya la tenemos bajo tierra. Y estos, nos vamos a encargar de ellos. ¿Y por qué tienes mi foto ahí? Pues, ¿por qué tú estás ligada con todos ellos? Tú los vas a matar. ¡Auxilio! ¡Ey! Tuve un ataque de ira incontrolable. Tranquilo, tranquilo. Voy a abrir la puerta. Haz dos pasos para atrás. Atrás. Tranquilo, tranquilo. Cálmese. ¿Cómo quiere que esté tranquilo? Suéltame esto, por favor. Son órdenes médicas. Tranquilícese si no quiere que los vemos otra vez. A ver, no estoy loco. Suélteme esto ya. Suélteme ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No. Muy solos, chacales. Están allá afuera estacionados. Es el mismo tipo que te llevamos que sillas. Adentro del auto está la mujer con la máscara. Vámonos. Miren por nosotros. Se empaca lo que puedas. ¿Qué pasa, mi hijo? Yo muero. Ana. 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 ¡Me están disparando! ¡Nos cayeron! ¡Nos cayeron! Ana, no te vayas. ¡Para no, espérame! ¡Nos cayeron, que tengo dinero! ¿Te quieres casar conmigo? ¿O esperamos a besarnos a este güey o entramos? Quieto y calladito, cabrón. Sabía que no me dejarías sin estas. ¿Qué haces de aquí? Esta te vino a salvar, bombón. Te dije que te conviene trabajar conmigo. Por favor, no me hagas nada. Baja el arma, por favor. ¡Auxilio! ¡Cállate, cabrón! ¡Ya dije que te callaras! Tú me vas a gritar y yo te mato. ¡Levántate! ¡Levántate, mi mamá! ¡Vóltate, Rale! ¡Vóltate! Tranquila, tranquila. Necesitamos el uniforme. No manches. Esto es taponedor. Ayúdame de asistirlo. Tú echamos. Gerardo Duarte. Este es el que era el halcón del cirujano. Exactamente. Estaba en su nómina. Trabajaba como maquinita, bien encerada. Bueno, para el cirujano, pero ¿contigo qué? ¿Cómo te traicionó? Yo a ese no le debo nada. Él convenció a mi mejor sicaria para que me traicionara. ¡Al piso! ¡Dos! A ver, manos arriba. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Suelta el teléfono! ¡Suelta el teléfono! ¡Hora de huela! ¡Suelta el teléfono! ¡Al piso! ¡Nicolás, no le hagas nada, por favor! ¡Cállate de la vaca! ¡Al piso! ¡Órale! ¡Órale! También quería llamarlo en cuanto supe lo que pasó, pero me estaban interrogando. Hasta ahorita logré zafarme. Pero si entiendes la gravedad del asunto, cabrón. Claro que lo entiendo, pero usted tiene que entender que no fue mi culpa. Lo que aquí dicen es que las personas que lo sacaron conocían perfectamente su oficio. Los guardias de seguridad no lograron detectarlos hasta que llegaron a la puerta. Hasta el final, cuando ya estaban a punto de irse. ¿Cómo eres, pelo? Bueno, dime, ¿qué pasó? Nada. Se nos escapó Duarte. ¿Cómo que ese pelo? ¿Ya lo tenían? Sí. Dijiste que el que iban a atrapar era a Vicente. Yo solo quiero saber a dónde me llevan y sigo saber a dónde me llevan. ¡Dile quién eres! ¡Dile quién eres! ¡A ver! ¡Cálmate, por favor! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile quién eres, entonces! ¡Quieto! ¡Quieto! Pues, ¿dónde andas? ¿No te dije que estuvieras pegada a tu marido para que me informes dónde está Duarte? Habla del campo de Duarte. Quiero que sepas que... llámate a Mariana. El próximo eres tú, cabrón. Déjalo pasar. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo! ¡Déjalo a mi señor de banquini! ¡Déjalo pasar! ¡Mariénla! ¡No! ¡No! ¡Es mi hermano! ¡Quita tú! ¡Quítame! ¡No! 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 ¡Por favor, es mi hermano! ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítame! ¡Vale, Rafa! ¡Atrás de mí! ¡Atrás de mí! ¡Por Rafa! ¡Los vengo! ¡Se fueron por la calle de Toy! Por favor, por Rafa. ¡Ey! ¡Escóndese acá! ¡Quieto acá! ¡Vuelta el arma! ¡Tranquilo, carnal! Yo lo hice todo por ti, joder. No sé en qué momento me vine a enamorar de ti como una perra. Pero no te voy a dar el gusto de verte revolgándote con esa perra. Primero me voy a ir. No te voy a hacer daño porque yo sé lo vengativo que puede ser. Pero me voy. Y espero no saber más nunca nada de ti, hijo de la chica. No te me acerques. Porque si no, ya sabes. Es que se iba a maldecer. ¿Qué pasó? No, terminó de grabar el video. En todo momento sentí mi vida amenazada. Tuarte y sus acompañantes se comportaron agresivos. Y solo después de varias horas dando vueltas por la ciudad a bordo de una camioneta conseguí convencerlos y que aceptaran liberarme. Ese p****** no da paso sin guarache, ¿eh? Si lo dejó vivo es por algo. Qué raro. Seguimos escuchando. Un joven que le servía de chofer sería un tercero involucrado en mi secuestro. Duarte y sus cómplices me abandonaron en las afueras de la ciudad. La realidad es que desconozco por qué motivo asesinaron a Mariana, como también desconozco con qué intención me retuvieron. Sin embargo, las averiguaciones previas ya están ejecutándose por parte de la policía. ¡Hijo de su p****** madre! Escucha, tiene información acerca del... ¿Nos escucharon lo que dices? ¡Por favor, no se escucha! Y trajiversa las cosas. ¿Lo escucharon? El criminal es... Es muy peligroso y está armado. Mira, el riesgo que corremos con Yolanda es que no esté cerca de nosotros cuando le dé una crisis. Y esto es la solución. Yo no dije que le fuera a dar una crisis a Yolanda. Pero existe la posibilidad. Es difícil discutir con su lógica. Lo que no entiendo es... Si la causa es tan noble, entonces ¿por qué no decirle todo a su papá? Un hombre enamorado pierde la perspectiva de todo. Y él está más que enamorado. Por suerte me tiene a mí. Y yo estoy en todo. Ahora, lo importante es... que le pongamos esto. ¿Ya sabe dónde se lo vamos a poner? Me dijo Benedicto que me necesitan aquí. Ay, me asustaste. ¿Qué no te enseñaron a tocar puertas o qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí de qué? Que estabas viendo en la computadora. ¿Qué te importa? Eso no es una respuesta. Vestidos de novia. ¿Quieres ver conmigo? ¿Quieres ayudarme a escoger una? Igual no encontré nada. Patrón, es que hay otro pendiente ahí con la señora Yolanda que le quiero contar. ¿Y ahora qué con Yolanda? Pues, ¿sabes que el otro día me jaló para preguntarme que si... pues, que si me acordaba de cosas ahí, de lo que se vivió en el puerto y todo eso, y... pues, obviamente le dije que yo no estaba autorizado para... para darles información, ¿verdad? Al parecer no piensa parar. Yo la acabo de acachar buscando en internet sobre el atentado ese donde, supuestamente, perdió la memoria. ¿Y por qué paramos, Primor? Bueno, es que en realidad hasta aquí llegó tu viaje. ¿Cómo? ¡Acabó el paseo! ¡Abajo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Abajo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Párale, apúrale! ¡Párale! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Dense! No sé, tenía otra imagen de ti. Bueno, claro que te conozco poco. ¿Y qué imagen tenías de mí? Pues, no sé, como alguien que nunca se iba a casar, ¿no? O, bueno, por lo menos no de manera tradicional con pastel y toda la cosa, ¿no? Pues, ya ves, así pasa. Y lo del pastel, bueno, pues, yo lo quería escoger personalmente, es una cosa que me da ilusión Bueno, pues, va escogiendo. Ay, perfecto. ¿Y tú conoces a Benedicto Zuncho? Para, no sé, casi dos años, más o menos, cuando empezó a tener sus negocios por acá. ¿Entonces tú no estabas en el puerto? No. No, 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 para nada. Te digo, cuando empezó los negocios por acá, es cuando lo conocí. ¿Y no habías oído hablar de mí? Eso es lo que él me ha platicado. Que se conocieron en el penal, que luego te convertiste en su mejor pistolera. ¿Y después de estar viviendo aquí, no extrañas el puerto? Pues, es que no me acuerdo del puerto, entonces, pues, no lo extraño. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Desde cuándo? La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó un...